Hola, mi nombre es Denise Judo Ramos, soy investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Estoy adscrita al área de Historia de la Educación y la Cultura y me dedico a hacer historia de la universidad, de los conflictos universitarios y de los movimientos estudiantiles. Soy licenciada en Historia, maestra en Historia en México y doctora en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora. Básicamente lo que yo me dedico a hacer es a escribir, a leer y a escribir. Mi trabajo de tiempo completo es como investigadora, pero entre esas labores que tengo que realizar también está la docencia. Decidí ser investigadora porque a eso se dedican los historiadores. Es el sueño de todo historiador, ser investigador y siento que esta posición en la que me encuentro es un espacio de privilegio, poder dedicarme a investigar, a leer, a escribir, a encontrarme con las fuentes de investigación y además hacer lo que a mí me gusta que es conocer la historia del tiempo presente en México, conocer la experiencia de la gente, conocerlo a partir de su testimonio. Es lo que me acercó a este oficio. Además de investigar sobre Historia de la Universidad, tengo una nueva afición que es armar legos. Creo que nunca había encontrado un hobby y ahora eso es lo que me emociona.